Y bueno, ha llegado el momento inesperado Bueno, vamos a entrar en la tienda, a ver qué hay A ver, a ver, mira, aspecto común, aspecto raro, aspecto épico Vamos a leer lo que pone ahí, consigue un aspecto aleatorio con una rareza de épico o mejor A ver, épico, legendario y especial En el vídeo de hoy me voy a comprar el pack de inicio de 1400 gemas y una tirada gratis, todos los días ¿Y por qué, diréis, me lo voy a comprar? Pues porque me voy a activar el pase de batalla premium, que es Paz Premium Y ahora se le voy a activar 1200 gemas, ¿vale? Entonces, me voy a comprar el pack de inicio para tener el pase de batalla Bueno chicos, evidentemente he borrado el proceso de la compra Y como podéis ver, ya lo he comprado todo y vamos a volver al juego Bueno, vamos a ir... ¡Ah, mira! Una ruleta gratis, antes de todos Vamos a abrirla A ver, ¿qué toca, qué toca? ¿Qué toca, qué toca? Un pingüino Bueno, estamos en verano, no sé por qué un pingüino Pero bueno, viene lo mejor del vídeo En 3, 2, 1 Y la tenemos, ya ha comprado todo el pase de batalla Bueno, todo no Bueno, vamos a reclamar la primera ruleta A ver, a ver Puede tocar un épico, legendario o especial A ver, ¿qué toca? ¡El león! ¡Oh! Está guay, está guay Anda, mira, esta justamente era nueva Bueno, vamos a comprar niveles para ya ir muy adelantado Lo compramos Y ya pues lo reclamo todo de una Uy, se va a ir A ver, aquí Esto ya está Aquí Uy, una más y ya está ¡Ah, no! Dos más Vale A ver, una y dos Vale Y ahora vamos para el principio Y reclamamos Lo primero 100g más Animación de gesto 50g más Uy, no se ha remarcado Ah, ahora Recoge estrella Ah, vale, vale Bueno, vamos a reclamar todo Fichas de esta ¿Veis? Vamos a ver Run O mejor Vamos a ver Tarantarantarantarán Que tocará ¿En la línea higiena? No No, es la de línea higiena Bueno No Está bien Está bien Vale, vamos a abrir el otro Que toca, que toca, que toca Bueno Y si tengo más fichas, pues Más ruletas O ahorraré para Un siguiente vídeo Vale Bien, reclamamos Esto, reclamamos Fichas, voy a dejar la ruleta Que tarda más y Última ruleta Por favor Un legendario Mi primer legendario Un pirata Me lo voy a equipar Vale, y pues Como tengo más gemas Pues esto Lo vamos a seguir Hasta que se me gasten las gemas Porque como podéis ver Siguiente pasa en 18 horas Y pues no me queda mucho tiempo Así que voy a comprar ya Vale Vale, vale Vamos a reclamar Mejor Taran, taran, taran Que toca, que toca Un ninja Me lo voy a equipar Porque los ninjas para mi son Maravilla Y encima a mi me encantan los niñas He visto muchas películas de ninjas A ver, a ver Que toca Una bruja Una bruja Piruja A ver Fichas Estumblen Animación Uy Esto no es así Ah, vale Reclamar Que toca, que toca Por favor Una legendaria Por lo menos Uh, uh Que toca Verás Jo Un yeti Eso no es un yeti, ¿no? Ah, no Es un monstruo Bueno Vamos a reclamar Cinco temas Raros O mejor Que toca, que toca Que toca Vamos a ver Jo Epico Otro pingüino Vale Última Bueno, última no Porque obviamente voy a seguir tirando A ver, a ver A ver Legendario Mira No voy a mirar Jo A ver Un minero Vamos a seguir Seguimos 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 Uy Uy Ahora Seguimos Seguimos Uy Ya está Vale Reclamamos 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 Última Zuleta Del pase Del pase De batalla Un diablo Un diablo Un diablo Un diablo El diablo El que par Está guay el diablo Y bueno Ya no tengo más gemas Pero sí fichas Vamos A ver La tienda Uy Vale A ver si puedo comprar dos No Vale Última Que toca Que toca Ahora sí Que es la última tirada Mira Me voy a tapar los ojos Me voy a mirar para atrás Me voy a ver Vale Tres Dos Uno Un jabalí Ah no Ah sí Un jabalí Bueno Uy Ya hemos terminado Mirar De lo que he pasado De esta skin A todas estas Mi favorita El ninja A ver Estas son las Estas Me ha tocado Un Minero Mike Un Kid Garzon Un Mimer Rowan Un Pirata Un Bigfoot Una bruja Piruja Un Gamer Gina Un pingüino Un Ah mira Mr. Pig Un Ninja Rui Un Blue Demon Y Nyx Me voy a Crepar El ninja De épicos Tenemos Cuatro Ni tan mal Eh Hay más Ninjas Que eso Vamos a tirar Más ruletas En siguientes Vídeos Y bueno Chicos Hasta aquí El vídeo Si os ha gustado Dadle Like Suscribiros Y activar la Campanita Nos vemos En el próximo Vídeo Adiós Que merchants Lib焼 Any Ten Agir Can Dod Bigfoot If A Vídeo Mac Ol вместе chrom枝 Fun ¡Gracias!